La Comuna 8, donde está ubicado el corregimiento de Rosso desde hace varios años, trabaja en proyectos productivos y de posicionamiento de imagen a través de Corpo Rosso. Entre ellos tenemos el proyecto del Parador Agroempresario Rosso Despensa Agrícola de Colombia. Es un proyecto donde el cual hemos venido trabajando desde hace dos años con el apoyo. Es un proyecto de la Red de Mujeres del Consejo Afrocolombiano Raíces Mestizas y que la corporación viene apoyando el proceso, el cual quiere rescatar la identidad cultural de Rosso. Esa identidad cultural significa la parte agrícola. Sabemos de que Rosso ha sido por excelencia ese sector agrícola del municipio de Palmira, pero que desafortunadamente se ha ido perdiendo. Ahorita tenemos minifundistas donde en aquellas parcelas se puede hacer una producción agrícola limpia y una producción que puede ser beneficiada tanto para las familias como para el sector. Rescatar de que detrás de esa producción agrícola tenemos unos derivados agroindustriales como son la parte gastronómica. Rosso produce aún una gastronomía típica de la región como son el Sancocho, el Sancocho Roseño. Indicó la representante Corpo Rosso que gracias al apoyo de la empresa privada y a la gestión que se hace con entidades públicas del orden regional y nacional se han logrado llevar beneficio social a cientos de familias de la zona. Gracias. Gracias. Gracias.